Si usted pasa por la Cruz Roja en San Isidro del General y levanta la vista, puede observar la bandera azul ondeando en lo más alto. Un logro importante para la benemérita institución. La idea es seguir trabajando fuerte para sumar más estrellas. Sí, afortunadamente y gracias al trabajo de todos los acá en el comité y del Comité Pro Bandera Azul de la Cruz Roja, logramos este año el galardón. Esto nos permitió obtener una estrella y gracias a todo este trabajo en equipo hemos logrado que esta bandera esté ondeando el día de hoy. Esperamos que todas estas acciones como la de Corromería y otras que estamos implementando durante el transcurso del año podamos para el próximo año tener más estrechas. Y es que es un largo proceso de muchos aspectos y varios esfuerzos importantes para conseguir el reconocimiento de bandera azul. Bueno, desde el proceso de inscripción, que es una formalidad y el registro para dar el seguimiento, después hay que realizar una serie de actividades que permiten demostrar que se está trabajando en prueba del ambiente, ya van siembras de árboles, recolectas de basura, pero también hay que hacer una serie de acciones que van como de reducir consumos eléctricos, reducir consumos de combustible, o sea, es toda una serie de situaciones que permiten ir avanzando y que son evaluadas año con año conforme a comparativos anteriores. En este momento la bandera cuenta con una estrella, pero la meta de la Cruz Roja de Pérez Celedón es muy clara y es llegar a las 5. Sí, de hecho, por eso es que el galardón incluye diferentes categorías con cantidades de estrellas. Este año logramos una con mucho esfuerzo y la meta es llegar a 5 estrellas, ojalá próximamente. La Cruz Roja demuestra una vez más que su trabajo va más allá de la atención de emergencias.